¿Qué onda, pa' todo piola, todo correcto? Y yo que me alegro. Bueno, nos encontramos en el capítulo número 55, así que en el día de hoy, ¿qué es lo que voy a hacer? No te hagan ni la menor idea, pero síganmelo. Bueno, muchachos, voy a sacarme del inventario mi fruta que tengo aquí, que es la dough. ¿Qué me darán por la dough estos pibes? Hey, mira, ¿no te apetece una rica y jugosa dough? ¿Y tú, hermano? Esta ya tiene la dough, pero ¿no quieres otra dough, hermano? Hey, ¿no quieres otra dough? Mira, eso, City Link, mírala, mírala, mírala. Eso, yo sé que las estás viendo. Ead me dice, dice, who wants to join Magmaray? No quiero, hermano, pero ¿no te apetece esta dough, hermano? ¿No quieres esta dough? Ah, ¿quiere que me la coma? Le voy a decir, no. No. In a... boy. In not a girl. Open English, brother. Open English.com. Hey, primo, ¿tú? Yo. Sí, yo sé que tú quieres esta dough, ¿eh? Yo la dropearía, la verdad, pero no puedo dropearla porque es de mi inventario. Yo no necesito esta dough, la verdad. ¿Eh? He, ser. ¿Este me conoce? No puede ser, hermano, le voy a decir. ¿Qué idás? Ah. Es que mi nombre, mi nombre es ser. Sí, cierto. Sí, perdón, perdón, perdón. Bueno, papá, en el día de hoy voy a venir a hablarles de cómo conseguí la leopardo permanente, aunque ya les expliqué rápidamente en uno de los videos anteriores, así que si no se la han visto, vayan a verlo. Porque vi un pibe que decía, ah, ser, es mentira, tú la has hecho, Edith, no tengo la leopardo permanente, es mentira, es mentira. Pues no, mi querido amigo, déjame decirte que acá tengo la leopardo permanente, miren, ¿la ven? Leopardo, ¿eh? Esta belleza me sale la opción de poder equipar, ¿eh? Como sabrán, en el video anterior estaba probando la Quack Awakening, si no te la habito, acá te la dejo, mira, esta fruta la estaba probando, estaba demasiado piola, literalmente, ¿eh? Ah, así que en el día de hoy, pues, ya es hora de probar nuestra leopardo permanente, o sea, la leopardo literalmente me la puedo equipar si yo quiero, me la voy a equipar, le voy a dar equipar, confirmar, pibe. Ahí está, Blocks Fruta, leopardo activada, sale arriba. Y, ¿saben qué es lo mejor de tener una fruta permanente? Que cuando tú, tipo, te equipas otra fruta y quieres volver a equiparte la que tenías anteriormente, pues simplemente haces esto, mira. Ahora, te comes una gira, ahí como pueden ver, me como una gira, pum, 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 me la como toda entera, y digo, nah, ya me aburrí de jugar con la gira, voy a ponerme mi leopardo de nuevo. Vengo, pum, va, leopardo resuelta. Y, la manera que conseguí este leopardo fue donándole 50 mil dólares a Mr. Beast. Nah, mentira. Fue porque le gané una apuesta a Rayo End, así es, en un video que si llegábamos a una meta de likes me la iba a regalar y pues me la regaló. Eh, te está pidiendo uno versus uno, le voy a decir, bro, uno versus uno. Y tengo puntos en fruta. ¿Me aceptará el uno versus uno? Nah, not if you spank. Tiene miedo, loco. A ver, voy a tirar mi random del día, pa, si tenemos un poco de suerte. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que no va a tocar? Nada mal, nada mal. Está 4 de 10, pero bueno, no nos tocó una tan mala. Bueno, es hora de convertirnos en abuser, muchachos. Uh, acá veo a gente que se está matando, eh. Acá veo gente donde se está matando y son dos budas. ¿Qué onda, budas? Cagaron, budas. Es mejor que vayan a correr con sus mamis, eh. Ah, es que no tengo el ken activado. Ahora sí. ¿Qué? ¿Y ese por qué me ataca? ¿Qué quise? A ver. Ahora sí. Ahora sí, apá. Estoy matando a todos, eh. Literalmente, eh. ¿Quién ganará en un BEP? ¿Un Buda? ¿O un Leopardo? Uh, amigo. No, se lo mataron al Leopardo, eh. Digo, al Buda. Si yo sería el Leopardo, el principio mató a todos. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. No, no, no. Dragón. Pinche dragón. Pinche dragón gay, tío. A ver, dragón. A esto se le llama puro skill, dragón. Esto se llama puro skill. A ver, lo matamos al dragón, tío. Lo matamos al dragón. Pinche dragón. No, se le transformó. No, se transformó en su raza B4. Nambra, amigo. Uh, ahora sí está potente, eh. Ahora sí está potente el asunto, primo. Hay uno, dos, tres, cuatro. Cuatro pibes que se están regalando a piñas. A ver, yo también voy a ir. A ver, a ver. Uh, hay un dog. Hay un dog, user. Hay un dog, user. No, 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 lo sacamos de en medio al dog, user, papi. Ahí está. A ver, ¿dónde está el dog, user? Ah, el dog, user es el que... Ah, no, no es el que tiene... El dog, user se está escapando, se está escapando, primo. Piensa que no le he visto. Ay, no, me va a matar. No, me morí. Ahora lo que me interesa es conseguir el de acá. El dead step. Sí, pero cuesta 2.500.000 de dinero y 5.000 fragmentos. Y yo tengo 1.000 fragmentos. O sea, no me hagas spoiler, primo. No me hagas spoiler. Oh, a mí me encanta ese estilo de pelea. Necesito conseguirlo, primo. Así que... Momento de farmear 5.000 fragmentos. En 3, 2, 1. Ahora, pa. Después de un largo farmeo, lo que hice fue juntar 5.000 fragmentos. Y ya tengo lo suficiente como para comprarme el día de este. Hola. ¿Qué onda? ¿Te gustaría aprender el estilo de pelea? Paso mortal por 2.500.000 y 5.000 fragmentos. Eres una carera, pero te lo voy a aceptar. Listo. Acabamos de aprender el paso mortal. Ay, no mames. 400 de maestría. Me pide su última habilidad. Esto va a estar re complicado, primo. Vamos a matar primeramente a este NPC. Pero vamos a hacerle el daño suficiente con... No, lo van a matar. Esto lo van a matar en un tiro, eh. Esto lo van a matar en un tiro. Mejor yo le doy golpes. Mejor yo le doy golpes, primo. Eso, eso. Uy, no, amigo. ¿Cuánta gente ha venido acá solo para matar a un NPC, ah? Ay, tilín, tilín. Cuidado. Ojalá que me dé, ojalá que me dé los niveles. ¿Me da los niveles o no me da, me da, me da o no me da? Que me da los niveles. ¡Sí me dio! Ahí estamos, ahí estamos. Esta gente se está rematando aquí, eh. Uh, hasta nivel, ¿me da hasta nivel 100? Nivel 100, nivel 100, nivel 100. Sí, ala. Y sigue subiendo. Ojo, 121. ¡Hala, shit! Ah, rapa, vamos a matar al siguiente boss, que vendría a ser Kilo. Y creo que me va a dar muy buenos niveles también. Primeramente le hago daño con la Leopard. Y, no, mejor ahora le hago daño con este, con el estilo de pelea. Porque si no, no me da nada, eh. Porque hay un montón de gente acá. Así que hay que tener mucho cuidado, que no veo nada. Hay un pibe que tiene la B4 de la Goul. Y no, literalmente no veo absolutamente nada, eh. Déjamelo, por favor. Déjamelo, por favor. Que yo, yo lo quiero matar. No, amigo. Y viene un especial a intentar matarme, loco. No me dio nada, creo, eh. Ah, no, no lo mataron. ¿O sí lo mataron? Ah, sí lo mataron. Mira, me dio... Oh, un poco de niveles. La verdad, Taguchi. Ok, vamos con el siguiente boss. Bueno, papá, parece que voy a tener que comerme la Buda porque está muy difícil la situación, primo. Voy a matarme una Buda y con esto creo que ya voy a llegar al nivel máximo. Oh, sí, Buda. Hace tiempo te extrañaba, nena. Dámelo todo. Oh, sí. Listo. Con esto creo que ya voy a llegar al nivel máximo. Creo. Me acaban de aparecer unos barquitos, primo. Me dijeron que estos barquitos te dan cosas. A ver, esta va a ser mi primera vez en la serie que voy a matar unos barcos, pero creo que no les hago nada. Ok. No les hago nada, tío. No, no les hago nada. A ver, a ver, espérate, primo. Ahora sí, ahora sí les hago algo, creo. Venga. No, no les hago nada. No, amigo, no sirve. No sirve la Buda, tío. La Buda no sirve contra los barcos. No, no van a... No, me van a destrozar mi barco, tío. Me van a destrozar mi barco. No puede ser, no puede ser. Eh, eh. ¿Qué te crees? Eh. A ver, por favor. No, que me destroza mi barco, eh. Que me destroza mi barco, tío. Eh, espérate, espérate, espérate. Que le tiro esto. No, me lo van a tumbar, me lo van a tumbar. Apostamos una suscripción. ¿Cae o no cae el barco del poderosísimo ser? Ok, acabamos de tumbar otro barco. Queda uno nada más. Uh, queda el más poderoso. Esto creo que... Este creo que... Este creo que es copy de EA. Retirada, primo. Retirada. No. No, amigo, me tumbaron mi barco. No, no. F por mi barco. F por mi barco. Bueno, apá, después de farmear he conseguido un estilo de pelea. La verdad, este vendría a ser el estilo de pelea más skill que hay en todo el juego. ¿Por qué? Porque sus habilidades son un poquito difíciles de dar. Como por ejemplo, la primera habilidad no es tan difícil, pero sí es un poco complicado de utilizar. O sea, no como el God Human, tipo cargas y le apuntas. No, no, no. Está muy fácil. Lo que me gusta de este estilo de pelea es que, pues, su última habilidad te carga en fueguito y no se puede escapar tu enemigo, primo. O sea, la agarras ahí y cuando está quemado no se puede escapar. Le puede hacer un combo bien facha con el ácido en rifle o ya lo que tú quieras. Pero la verdad que sí funciona mucho con estilos de, eh, digo, con combos de espadas y cosas así, apá. La segunda habilidad tiene un rango increíble. Mira, 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 apunto ahí. ¡Pum! ¡Uh! 3164 de daño. Eso es mucho, eh. Y la primera habilidad que se carga un montón. Mientras más lo cargues, más rango tiene esa cosa. Así que, un punto a favor ahí. Creo que sí le doy de aquí a allá. ¡Piumba! Sí le di. Jejeje. Bueno, pa, creo que para el siguiente video voy a estar consiguiendo el God Human porque recuerden que este estilo de pelea es más skill que puede existir en todo el fucking juego, primo. Esta vendría a ser la habilidad sin quemar, ¿ok? Pero también sirve un montón porque, o sea, literalmente sus habilidades cargan demasiado rápido, primo. Pa, le pega, listo. ¡Uh! Este está muy God, eh. Este está muy God para jugarlo con amigos. Ojo que no les recomiendo utilizar esto en públicas a menos que tengas un combo one-shot. Si tienes un combo one-shot, pues inténtalo, pa, no pierdes nada. Deja tu like para el siguiente video, pueda conseguir el God Human. Eso sí, es lo más roto que puede existir dentro del juego y también lo quiero probar. Así que, sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. Goodbye. ¡Retirada, primo! ¡Retirada! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!